¡Muchas gracias! Llegará a las últimas consecuencias Hasta donde Mr. Niebla quiera llegar Aquí estoy, soy un hombre de palabra Yo le dije en una entrevista que nos quedáramos él y yo Vean, me dejó a Caníbal Ni modo, le tocó a Caníbal Pero próximamente pagará Mr. Niebla Olmeca prácticamente eran los derrotados por el público Pero al final dan ese campanado y ese golpe de autoridad arriba del ring Claro que sí, ya llevamos mucho tiempo Ellos tratando de humillarnos No podemos dejar eso No puedo dejar que vengan aquí a mi casa a humillarme Estas son las consecuencias Si quieren humillarme aquí Deberán de tener los pantalones bien puestos para enfrentarme en un mano a mano Querían el indulto ellos por la calidad de lucha que dieron ¿Hubieras estado de acuerdo o qué hubiera pasado si hubiera dado eso? Yo estoy más que puesto señor Yo estoy más que puesto para quien sea Las cosas se hicieron para retarse Ellos tienen un campeonato Yo tengo una máscara, Niebla tiene una máscara Y creo que los dos somos muy jóvenes Y podemos culminar esta rivalidad con una máscara ¿Qué modalidad te gustaría que se diera esa lucha por máscara contra máscara en contra de Niebla Nueva Generación? Un mano a mano sin reglas Sin reglas donde todo se permita Que no haya descalificación, que no haya interrupciones Principalmente porque conocemos a la peste Se metieron, también el imperio se metió Pero un mano a mano sin reglas, qué mejor La gente exigía una cuarta caída No estaba contenta con el resultado ¿Qué te digo? Así son, así son esos Arguenderos apestosos Ellos vieron Cómo le gané limpio En ningún momento metió un foul En ningún momento hizo una cosa rara Todo fue arriba del ring Y qué mejor con un super castigo Caníbal señala Que hombre que le gana la cabellera Hombre que entierra su carrera ¿Podría ser tu caso? No es mi caso señores No es mi caso En este caso Yo voy hacia la cima Los dioses me han traído aquí Y los dioses saben que mi camino es la cima Solo así estaré con ellos en la pirámide del sol La gente le da el reconocimiento también a Caníbal ¿Tú te vas satisfecho con la forma en que te llevaste la cabellera? Estoy satisfecho más que satisfecho Como les repetí Me la gané limpia La gané bien Creo que es un triunfo muy exitoso para mi carrera Llevarme a un luchador como lo es Caníbal Con su experiencia Con su tonelaje también Porque no Y con su alto conocimiento en lucha libre Creo que no es desprestigiar una grandiosa cabellera Que me llevo hoy a mi sala de trofeos Muchísimas gracias Y que continúe los exitos Gracias